Arranca el viaje, vamos a subir al Montpalao, están listas Ya aparqué y me dicen, ah pero aparcaste acá abajo? Toda una preparación bárbara y quería subir en coche Ya paramos chiquiscientos millones de veces, vamos 10 minutos de... Y ya vieron que es allá arriba, no se que No llegamos más Estoy viva Aunque no las crean Estoy viva, aunque no las crean Mirá, ahí siempre habita una araña en el medio, ¿la ven? ¿Ves que tiene un bichito? Siempre, mirá, esta también, ¿la ves aquí, la araña? No sé, porque hay araña Y acá, y ahí, y ahí, y ahí No, es una araña, es de la flor, mi amor Un lazo que tira, pero yo veo... Acá hay un bichito Sí, pero ahí no es la araña, en todo, qué casualidad que en todas había una araña Mirá, la chiche, la chiche ahí Qué casualidad Es una chiche, ¿la ves ahí? Que en todas había una araña Digo, no puede ser Es la parte del... El pavillo Bueno, cuando yo paso corriendo, parece una araña El pitillo, ¿eh? Sí El pitillo Olé, mirá, este es un madroño, ¿lo ves? Que se comen las bolitas esas, cuando están maduras No sé bien, porque es celoso y el madroño Le da de comer al ojo El madroño ¿Qué es el madroño? Me está jodiendo Ah, vale Es así, todo es así Mami Se hacen las boludas Y parás cada dos minutos diciendo que hay un ruido, que no sé qué, para descansar ¿De qué? ¿De qué querés? ¿Salí a pasear en el coche? Pero, por lo menos hasta un punto Y bueno, hasta el punto que llegamos en el coche, ya está Por ahí, hay que ir ahora Estoy con la araña Si hay que darle agua a la bolita, a ver La botella de Bahiana está llena de hongo Está llena de hongo ¿Y solo esto de agua trajiste? ¿Para cuatro? ¿Un litro de agua para cuatro? Yo acá vengo sin agua Dale, gordo, vos sos Rambo, dale, vamos No, pero vamos por acá Acá no vamos por acá Es solo esta subida, después se hace normal Cuando veas la parte final se muere Dale, ven ¿Qué pasó? ¿Por qué estás exceso? Porque me haces hacer estas cosas que no Aprovecha, aprovecha ¿Cómo será que está cansada que para hablarle a la cámara? ¿Cara? Mirá, Fafi, acá te podés colgar, mirá Ahí es cuando la niña se mata Colgate acá y tígate así No, no, más arriba poné las manitas No, no, así a ver Es como una tiradina Ahí va Dale, colgate Yo no sé si levanto así A ver Marti, tú No, Marti no, eh No, ya, pero está A ver No, Marti Esto no aguanta, eh Marti Esto se está cayendo Bueno, yo quería que lo prueben igual Ahí va la otra y se cae De culo, pero hace un terremoto No, Marti Querías que... La niña, mirá ¿Pero querés destruir el árbol o qué? Pero gordo, 20 kilos en este coso Se mata, Laurizo Pero es que pruebe, ¿no? Esa, Laurizo Nos vamos a escuchar todos Sí, sí, sí Llegamos No hace campanitas, ¿viste? Cero bolas que llegamos ¿No? Sí, llegamos Bien Sí, llegamos Sí, me ha conquistado A comer y a tomar agua Yo no voy a tomar nada y a comer nada Ay, ahora vienen los murciélagos, bueno Yo iría a acelerar el tranco ¿Qué? Ahora se dan cuenta que vinimos por el camino más difícil Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, papi ¡Para! Camila Así, así, así Baja el culo, baja el culo Eso, 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 eso Trey, Trey, Trey Eso, eso Salta aquí Salta, 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 salta Venga, vamos Ya llegamos Aquí salta ¿Qué es eso? Voy Vamos Así, acabamos siempre la niña con lastimaduras el padre el padre está sano el padre es un irresponsable mostrale la cara cuál es el problema con ustedes tú Marti, ¿qué opinás? no se hizo daño esto es una locura se asustó nada más nadie sufre me van a matar papi, yo quiero que tenga el muñeco quiero que te lo deje ¿querés que me deje el pelo largo? que no te lo corte vale, me voy a dejar una pelada con coleta al estilo Jorge Seré de allá mira, es así un poquito bueno, al final sobrevivimos casi las 10 de la noche justo a tiempo ¿eso qué fue?